¡Suscríbete al canal! Con David Martin y no puede perder muy fácilmente, ventaja de 4 de 5 cuerpos, va a ganar galopando California Sun, ganó el 1, California Sun la primera en Golden Gate Field. A unos 6 cuerpos el 4, el ejemplar Juju Z, tercero para el ejemplar de St. Canyon, cuarto para Rich Whiskey. A la recta final de Golden Gate Field en punta, Gailis Averning con Monroy, insiste, la vikina con Kevin Orozco por el centro de la pista, la vikina contra la puntera Gailis Averning que se defiende, domina el 1, la vikina está en medio cuerpo y sigue insistiendo, la vikina inmensa por fuera, la va a pasar de viaje, ganó la vikina. Segundo Gailis Averning, tercero Sandy Sunshine, cuarto para Serenati Now. ¡Suscríbete al canal! Aplazando, atropella ahora Arnold Maysman por el centro de la pista. Domina Silent Movies con Monroy. Insiste, no me mea con Kevin Orozco por la parte externa, pero tarde les ganó el 6 Silent Movies. Segundo Arnold Maysman. Tercero para Stone Road. Cuarto para Buzz Lightyear. En la recta final, Ron Carey. Y ahora cae fuerte por el centro, Strike It Lucky. Strike It Lucky. El 5 ahora está dominando la carrera. Insiste por dentro, Union Dance. Union Dance con Strike It Lucky. Domina Strike It Lucky el número 5. Les ganó el 5 Strike It Lucky con Monroy. Segundo el 6. El Calle Union Dance y tercero al 4 Dynamic Duo. Luis está atacando. La lleva Princess Aisling. Allá viene Drift Away. Atropellando por la parte exterior de la pista cuando Amber Luis está luchando la punta, pero Drift Away volando por el centro de la pista contra Amber Luis. Y Drift Away les ganará la quinta carrera en Golden Gate Field. Segundo el 1, Dr. Whison. Y tercera, Amber Luis. Está duro. Está cayó D1 for Dan. Cartel 8. Corre mucho pegado a la baranda interior. Art Cartel 8 y está luchando con D1 for Dan. Y por el centro ahora cae Award Ball Prince. Igualmente el número 3, Flick Flack. Flick Flack está imparable por el centro y se viene a liquidar la primera del Pick Six. Solo el 3, Flick Flack. Segundo el 2, Cartel 8. Y tercero el 7, Award Ball Prince. Recta final. Topos de Gain adelante. Imperator en la baranda. Trata de atacar, pero está crecido este caballo. Topos de Gain el número 6. Y amenaza con venirsele de punta a punta. Onlodful Axe en serie. Por fuera, Onlodful Axe contra Topos de Gain. Que está duro en la punta con Catalino Martínez. Y les gana la séptima en Golden Gatefields. Segundo el 4, a tercero. Llegó el caballo Imperator. Que consigue un pase espectacular. Entran en la recta final. Bershom, Passion and Reward están luchando la punta. Daddy's Price viene para el tercero. Bershom, adelante. Passion and Reward por la baranda. Lo compromete. Domina Bershom. Passion and Reward sigue presionando por dentro. Domina Bershom. El 6, ganó Bershom. Segundo Passion and Reward. Tercero llegó el caballo Daddy's Price. El 7. El 7. Señorita Cometa entran en la recta final. Odessa está luchando la punta con Señorita Cometa. Odessa, adelante. Señorita Cometa la compromete por la parte exterior. Señorita Cometa por fuera. Por dentro de esa desplaza Señorita Cometa. La número 4. Ganó Señorita Cometa con Frank Alvarado. Segundo de esa tercera, Full of Pepper. Entran en la recta final. Está dominando All American Heroes Saddlebar con una oportunidad de sorprender en esta carrera. Pero All American Heroes está dominando. Saddlebar insiste. Y ahora viene volando Tomahawk Tuesday por el centro. Tomahawk Tuesday. Imparable por la parte exterior de la pista. En gran final. Ganó por fuera. Tomahawk Tuesday el tornillo. Segundo llegó el caballo All American Heroes. Y tercero Saddlebar. ¡Vamos! 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 Seid, el 8 está imparable por el centro y se viene a liquidar la última en Golden Gate, solo en la punta Play Seid, el 8 segundo el 3 Wow Body, tercero se quedó el caballo Sunrise Journey cuarto Tignas Change Y los invitamos mis amigos para el próximo jueves 13 de agosto cuando estaremos llevándoles nuestra transmisión en español por aquí, por la pantalla de Hípica TV